que dicen los chavales hoy os traemos otros tres sobrecitos de magic así que vamos a coger estos tres para que se mantenga uniforme apartamos un poquito no tengo a mi commander así que vuelta y vuelta me acuerdo de ti brother tú me iniciaste en esto de las magic y ahora estoy magicoso así que vamos allá con la apertura de hoy a ver que nos toca esto es un token ah pues no juego gratuito está en la drama no sé qué te damos la bienvenida es la mejor jugadora del lugar vaya virrea me podías haber dado un token que por lo menos así lo uso pero bueno da igual tenemos el arte que mola mucho parece un cómo se llaman los de harry potter de mentor parece un mentor mira una isla foil sin marco me encantan estas islas bueno estas estas tierras bomba cráneo quirúrgica experimento a la fuga augurio experimental ungir con aflicción decapitador deseo el dred que esta la tengo foil en algún lado demolición jubilosa agitador cacofónico fundiforme vehemente el agitador aserrador en alternativo no me sale no me sale esta parece chete york aden primer guarda oro esta la vamos a ver y el bicharruno devorador guadaña celeste en foil bueno ya sabéis que las que son más cheto las las explicaré en otro vídeo aparte este es vuelta y vuelta apertura rápida para quien quiera pues eso ver cómo se abren los sobres qué es lo que toca y quien quiera ver pues más explicado atentos a mañana u que chula esta este arte mola muchísimo no lo había pensado pero estos los podríamos utilizar como tokens también vale tierra pirexiana de montaña iluminador leonino bardiche muy rodiano guantelete vil con pinchos estoy echando de menos a los pokémon a la hora de decir los nombres observador contaminado este tiene pinta de morar aspirante taimada restauración antinatural ya es la segunda que tiene un arte como como de acuarela o de sabes no te has fijado había otra esa también si es que hay diferentes ulcedazoa vigilante artistas es verdad se ve abajo abajo si aquí se ve el artista que ha dibujado que ha diseñado la carta pescador de mercurio guachalao no me lo puedo creer el snorn madre de las máquinas que si no me equivoco es la tía de la caja pero es que encima es en arte en arte alternativo que no me sale nunca buah esta si que va a ir para allá que guapada tío como mola y el artefacto de espada de almas compartidas ay espérate que encima está la foil aquí o sea que este este sobre ojito con este sobre protector de la depredación en foil y espera que encima hay otro mítico dos míticos en el mismo paquete flipas chaval titania protector of argos otra en inglés hola what the fuck que esta pasando aquí bueno que no me quejo eh pero que pero 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 que son originales eh yo no entiendo esto que es vamos esta comprado en amazon no hago no hago publicidad a nadie a mi me las compro yo vamos no me no me no me las claramente pero pero no entiendo ahora que yo agradecidísimo vuelta y vuelta mi commander voy a hacer cuando vea eso chaval ya cuando digo mi commander es mi colega pero si va a flipar va a flipar grosso yo estoy flipando y el que está arriba cuando baje duchándose también trasgo pirexiano el toque el que está muy chulo buah chaval me he quedado loco eh me he quedado loco kaila creo que se llama esta o algo así esta es una planes está chulísima la verdad vale llanura sin marco zancudo del horno guah chaval estoy flipando todavía el horno autónomo bomba cráneo del horno apoteosis llameante centinela del anexo curiosidad distorsionada sacrificio de nahiri que chula esta mola mucho ahí que se vea bien bailarín de tendones solfín uuuh otra mítica mamma mía como estamos rara mítica solfín domina del caos la pondremos aquí en un lado porque está seguro que va a ser top también está claro otro otra rara mítica esta la tengo además es un artefacto que le da bueno ya lo explicaré madre mía como estamos menuda apertura se te va la olla y el agitador aserrador en foil que también mola mucho guah chavales por favor darle a la campanita por el pedazo de pedazo de opening de hoy que se te va la olla se te va la pinza y las me las leeré como sabéis estas hay que leerlas o por lo menos yo que son son complicadas tardaría mucho si las leyera todas así que leeré las más top buscaré si hay alguna más por aquí y desde luego estas las explicaré en el próximo vídeo así que atentos si queréis saber de qué va la vaina y nada chicos hasta la próxima que menuda suerte hemos tenido hoy nos vemos